Música Toros del rancho, el borrego, de Luis Vázquez propiedad Trajeron la muerte al ruedo Ay, igual hermosa ciudad, aunque lo veo no lo creo Ya se murió el Gabilán Fue un sábado 3 de marzo, la penúltima jugada En medio de un gran llenazo La gente miró azorada, como atorado de un lazo El toro lo destrozaba Corrieron los caporales, y también los de a caballo Y para colmo de males, todos los lazos fallaron Los peales y cabezales, llovían pero nunca entraron El toro lo dedicó, a el comisario